El Eurio se llama el Eurio, la Dezcadera Paula. ¿Cómo se dice? ¿Cómo pasó? Bueno, según me contaron, porque yo soy sobrino de él entonces, estaba ahí en el grado y ahí que cogió por ahí atrás del palacio y ahí fue que pasó el accidente yo no le sé decir porque yo lo supe esta mañana un amigo mío me llamó entonces y ahí yo no sabía más nada porque lo que me dijeron que fue un accidente atrás del palacio a bordo de que iba él él andaba en su motor y parece que fue otro con el chocota me cayó ese golpe a mí me conté en seguro que ellos se golpean la cabeza ustedes como familiares como reciben esto bueno bueno investigar a ver como fue el caso usted sabe como fue una hora tarde de la noche como a las una y media como se sienten ustedes bueno yo estaba con un dolor profundo porque era un muchacho bueno trabajaba en telenovela un muchacho serio de talento bueno es lamentable esta situación que está ocurriendo en los hogares en la República Dominicana vemos que un joven más se nos va de la nación se nos va del pueblo se nos va dentro de la familia porque necesitamos regeneración y transformación desde el gobierno desde las leyes ya que en la República Dominicana dicen las estadísticas que están perdiéndose alrededor de 5 a 6 mil vidas jóvenes todos los años como consecuencia de accidentes un dolor más en esta familia una tristeza más que llega a un hogar hacemos un llamado a las autoridades correspondientes a que presten más cuidado al tránsito a la manera como se están elaborando las políticas para regeneración del tránsito ya que hay un descuido completo en la nación señor presidente señores encargados de la dirección del tránsito terrestre pongan más cuidado a las familias dominicanas a cómo se maneja la política del tránsito el muchacho era como hijo mío y todo bien imagínense un muchacho de buena familia siempre humilde trabajador serio responsable ¿tú me entiendes? lamentando este caso ¿cómo reciben la noticia? la fatal noticia hay muchachos en la madrugada llamaron al hijo mío y le dijeron lo sucedido y nos llamó y ya tú sabes desde allá todo ha sido tristeza y sufrimiento imagínese usted bueno nos sentimos tristes porque era un muchacho de trabajador de buena familia y un muchacho que no se metía con nadie y casualmente eso ocurrió yo venía del hospital y entré aquí y vi mis amistades de Guisa y me dijeron que fue esta murió de choco y y y y y y y y y Gracias.